Es el ciclo música de la casa, ciudad por nombre, y bueno, vamos a estar presentándonos con Guadal, que es el encuestable del Instituto de Extensión, UNVM, y junto a Mariano Clavijo, gran amigo y compositor y músico de la ciudad de Córdoba. Vamos a estar presentando en el caso de Guadal, Patio Santiago, que es un concierto didáctico, que, bueno, involucra música y danza, e invita a un viaje imaginario por las localidades de Santiago del Estero, y los géneros musicales folclóricos de esa región que surgen un poco en ese viaje imaginario. Bien, bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando venga el día sábado? Bueno, con un espectáculo compartido, digamos, bueno, con el espectáculo de los chicos, que está muy bueno y que ya lo vienen haciendo con muy buena repercusión, y en particular lo que vamos a tocar desde mi lugar van a ser canciones de mis dos primeros discos, de Clavijo y de Sando Olvido, ahora estoy terminando de grabar mi tercer disco. Son todas composiciones propias, digamos, y también con una mirada folclórica, pero quizás un poco más contemporánea, si se quiere. ¿Qué esperas del público, Mariano? Bueno, eso siempre tenemos la expectativa de que primero la gente venga, y bueno, lo que siempre pasa, ¿no?, el intercambio con la gente, y poder llegar con el mensaje o desde la emoción que uno quiere transmitir hacia la gente. Con respecto a las entradas, para aquellos que quieran venir, ¿cómo tienen que hacer? Las entradas están a disposición en Contrapunto, instrumentos musicales, en la Casa de Música que está en la calle San Martín, en San Martín 471, creo que es la dirección. Y si no, directamente aquí, cuando vengan, el evento es a las 21 horas, este sábado, vamos a tratar de empezar puntuales para poder esplasharnos con los dos elencos. Y bueno, esperamos que la gente se acerque, va a ser, creemos, un lindo encuentro compartido entre las dos bandas. ¿Qué edad va a tener el espectáculo próximamente? ¿Completo? Y aproximadamente casi dos horas, una hora cuarenta y cinco quizás, más o menos. También hay que decir que es la última fecha, ¿no?, del ciclo. El cierre del ciclo. El cierre del ciclo que comenzó en abril, donde han pasado, bueno, diversos artistas de distintos géneros, ha sido una convocatoria muy nutrida y con un muy buen nivel y con, bueno, con presencia del público, por suerte, también. Así que, es como es el cierre, va a ser como también una cosa de fiesta. Así que, bueno, los invitamos a todos para que vengan a participar a puro folclore. Gracias. 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 Gracias.